Hola chicos, ¿cómo están? Estamos buscándole a mi papá, que no sé dónde está, pero o sea... Y les voy a enseñar hoy mi pit. Es que... es que no sé por qué ya... Y ya vamos a buscar a mi papá. Creo que va a estar en el pit, como siempre. Sí, es cierto, acá está don el pit. Papi, saluda. Hola chicos, ¿cómo se fijas? Estamos aquí con el bokard. Está aquí. Y aquí están mis bokards, mis bokards favoritos, ahora sí. Este es más nuevo, como si es que lo ven. Este es que ahí está. Este es nuevo, porque tiene, o sea, no están dañados los stickers. En cambio este otro ya lo he tenido usado y tengo aquí como manchas. Pero así se quita. Y... Adiós amiguitos.